El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recorrió en la ciudad de Santa Clara el nuevo Centro Recreativo Cultural Los Pinos, una instalación reconstruida recientemente para el disfrute de la población. La misma cuenta con áreas de piscinas, restaurantes, bar, cafetería y discoteca, algunas de las cuales ya se encuentran en funcionamiento. También visitó la céntrica heladería Copelia, renovada en su totalidad. El buen gusto, su elegancia y diseño y la variedad de sabores hacen de esta instalación uno de los mejores lugares de la ciudad. Aquí recorrió todos sus salones y saludó a los trabajadores y a las personas que disfrutaban del sabroso helado en un día de tanto calor. Posteriormente llegó hasta el Hotel Las Américas, rescatado hace algún tiempo y perteneciente a la cadena Cubanacán. Su visita continuó por el nuevo restaurante La Bodeguita del Medio, ubicada en el mismo centro de la ciudad de Santa Clara, una instalación de excelente servicio y con similares características a la de La Habana. Más tarde caminó por el Parque Leóncio Vidal para llegar al Hotel Santa Clara Libre y al nuevo bar-restaurante El Sótano. Después continuó camino hasta el boulevard y bajo la lluvia recorrió este lugar. Mientras caminaba recibía el saludo del pueblo y le pedían hacerse fotos con él. Fue un lindo encuentro del presidente cubano con esta ciudad que lo vio crecer y desarrollarse como dirigente. Desde Villa Clara, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.